Hola amiguitos, el día de hoy vamos a contar las cosas que nos gustan. Ok, van a ser, vean amiguitos, vamos a pegar aquí las cosas que le gustan a Mateo y en otra cartulina las cosas que le gustan a Emilia. Esta es mi cartulina, solo que le voy a marcar los detalles que están. Mira, llevo comida, porque me gusta, y a mi me gusta jugar con la cometa, y miren ahorita voy a recortar la película de Harry porque a mi me encanta y ya he ido ya casi todo. ¿Te enseñan tu cicatriz de Harry? Creo que no, no sé. ¿Dónde está? Ay, ahí está, vean, le bateó otra vez esa cicatriz de Harry Potter. Pero no fue Harry. No, no es, pero parece. No se nota, pero no se nota, mira, es un rayo. Ay, Randa, tienes un rayo. ¿Y tú, Emi, cómo vas? Bien. ¡Miren, amiguitos! Me estoy borrando porque, ¿ya vieron? Estoy haciendo la figura, la figura de... Tengo esto de Kung Fu Panda porque me gusta la película de Kung Fu Panda, pero lo que más, más me gusta de todas las películas de grandes o de niños de 18 años, esto, Harry. ¿Por qué? Hay ocho películas, pero véanlas porque están bien padres. La... La siete es la más padre porque... La siete... Sale un perro. Sale un perro, pero ¿qué es? Y después sale una rata, pero... Pero es uno humano. ¡Nuguel! No, dejen de grabar la mano. Para Don Boyero. Esta es la de Mateo. Vean. Ahorita nos va a explicar qué trae su cartulina. Emilia, a ver, la tuya. Esta es una alberca. Ajá. Un cocodrilo... Legoland. Legoland. ¿Te gusta? ¿Qué más te gusta? Sí, me gusta Legoland. ¿Qué es esto de aquí? Nuguel. Una caja de Nuguel. Dante. Un gatito. ¿Te gustan los gatos? No, es Dante. Ok. Es tu gatito, Dante. Y... Otro gatito. Dante, perro. Un perro. ¿Qué más? ¿Quién es? Esta. Fishies. Fishies. Un cuartos. Un cuarto. Con la familia. Mayonesa. 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 Flores. Flores. Esta canterita de Leopardo. Ese es un tocadiscos de Leopardo. Ok, vamos a ver. Y tú, Mateo, ¿cómo es tu cartulina? A mí me gusta la película de Harry Potter. Y también la de Kung Fu Pamba. Una bicicleta me gusta. El pastel me gusta. Los gatos me gustan. Los M&M's me gustan. Me gustan los perros. El deporte de basquetbol. Los dinosaurios. Y la película de Los Increíbles. Y también me gustan estas fotos. Estos. Lunchables. Los Lunchables. Porque están muy ricos. Y los haces con un panecito. Y me gusta el iPad. Me gustan los gatos otra vez. Y la última cosa. Y también me falta la cometa. El cometa. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa foto? ¿El cometa o qué más? Lo que más me gusta es Harry Potter. No, pero ahí... ¿Qué más ves en la cometa? ¿Es el cometa y quién es? Su papá y su hijo. ¿Es un niño y su papá? ¿Te gusta? Sí. Muy bien. 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 Muy bien.